Díaz-Canel, ¿un títere o un presidente? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. ¡Comenzamos! Sea cual sea la respuesta, Díaz-Canel se encuentra en un laberinto. En un laberinto en el que entró él solo. Los últimos acontecimientos relacionados con el presidente designado despiertan muchas dudas e interrogantes. Es natural que las más recientes incidencias en la actividad del señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez despiertan el interés de sus compatriotas. Estamos hablando del villareño que fue exaltado a la presidencia de la República de Cuba por el voto de apenas 605 conciudadanos. Con ello estableció, al menos en nuestro entorno geográfico cultural, un récord que rompió hace unas semanas al ser ratificado en el alto cargo por solo 470 votos. Entre esos sucesos recientes descuella la interpelación que le hizo una mujer al coincidir con él durante la gira que realizó el primer mandatario por zonas del oriente cubano afectadas por las recientes lluvias e inundaciones. La señora tuvo la ocasión de abordarlo cuando el helicóptero que lo transportaba arribó a Jiguani, cabecera municipal de la actual provincia de Gratma. La dama enrostró al mandamás la situación deplorable en la que viven varias familias y citó el caso de un excombatiente. De este último, el que caracterizó como caso social, la jiguanicera explicó que duerme en una hamaca y en una casa que se está cayendo. Hasta aquí no hay nada particular que señalar. Si acaso la decisión de la mujer que, en lugar de limitarse a decir las cosas que un Mayimbe visitante desea escuchar, se anima a hacerle una petición más específica. De ese modo, ella se convirtió en portavoz de algunos de las muchas personas que en Cuba vegetan en la miseria. La señora tuvo más suerte, sí, al ver frente a frente al presidente, pero también más presencia de ánimo. Lo que me sorprendió en este caso fue la respuesta que le dio Díaz Canela. Por un momento me retrotraje a los tiempos del fundador de la dinastía castrista y especulé. ¿Qué habría hecho el máximo líder al verse en una situación análoga? Para empezar, habría empezado por ordenar a alguno de sus muchos cachanchanes la inmediata entrega de un colchón con su correspondiente cama al excombatiente de Marras. Con esa pose, claro, habría alimentado las leyendas de buena gente que divulgaban los medios de agitación y propaganda que se apuró en poner a su entero y exclusivo servicio. También habría ayudado a difundir otra historieta, demagógica, muy de su gusto, que el pobrecito era uno solo y que por mucha que fuese su buena voluntad, no podía resolverlo todo. Era lo que, de vez en cuando, daba pie para que algún berraco, al enterarse de otra más de las barbaridades de la revolución, exclamase ilusionado, ¡deja que Fidel se entere! Una persona amiga que comentó esa diferencia entre lo que habría hecho el máximo líder y la respuesta dada ahora el presidente de la continuidad. Tenemos cientos de combatientes y no tenemos todos los recursos para resolver los problemas de todo el mundo. Esa amistad me dijo, es que es muy torpe, no tiene la astucia del otro. Esta explicación parece muy seductora y resulta, a no dudarlo, la más fácil. Pero no me convence. Y seamos sinceros, no convence a nadie. No debemos perder de vista que el castrismo ha entrado ya en la fase terminal de su crisis generalizada. Han desaparecido los valedores extranjeros que en otros tiempos le permitían simular que era mucho menos ineficiente de lo que en realidad es. En ese contexto, no es raro que incluso los más altos dirigentes no dispongan de los recursos materiales necesarios para congraciarse con los más humildes para hacer demagogia. En Cuba, el cambio de los tiempos felices del máximo líder y el subsidio soviético chavista a los del sombrío panorama actual son muy profundos. Decenas de miles de cubanos se han lanzado a las calles a gritar ¡Abajo el comunismo! Y cambio, gracias a las redes sociales, cualquier incidente puede ser divulgado y magnificado. ¿Se imaginan ustedes el contraste de Guirigay que se le armaría a Díaz-Canel si se divulgara el resultado favorable alcanzado por alguna de esas peticiones? Pero las situaciones polémicas que rodean al presidente de la continuidad no se limitan a esa interpelación granmense. Hemos sabido también que este lunes el personaje llegó a Roma para una visita al Papa Francisco en la ciudad del Vaticano. Gratma y Juventud Rebelde exhiben un mismo titular desorientador, Díaz-Canel en Italia. A un lector poco avisado podrá parecerle que el villareño comenzó una visita oficial al gran país peninsular, pero eso no es cierto, al menos no por ahora. Es el caso que, tras la firma de los pactos de Letrán en 1929, Italia, entre otras cosas, reconoció la independencia del Vaticano y su condición del Estado soberano. Esto, desde luego, incluye el recibimiento de diplomáticos y visitantes extranjeros. Lo que pasa es que, como el Vaticano consta de pequeños territorios enclavados en la ciudad de Roma, es necesario utilizar los puertos marítimos y aéreos de Italia para que esos vínculos del Estado pontificio con los países extranjeros puedan materializarse. Esto llega a un verdadero extremo, aunque no existan relaciones diplomáticas entre un país determinado e Italia. Esta última está obligada a permitir que residan en su territorio romano los representantes del primero acreditados ante la Santa Sede. De modo que no, en puridad, no puede decirse que Díaz-Canel está de visita en Italia, como insinúan los plumíferos del castrismo en Cuba. Por el momento, el viajero visitará el Vaticano, donde se entrevistará con el sumo pontífice, un titular del diario digital Arriba Mencionado expresa, los presos políticos cubanos, el tema ineludible en la reunión de Díaz-Canel con el Papa este martes. Ojalá que en efecto el tema sea abordado y se obtenga algún resultado concreto para los más de mil presos de conciencia de la isla. En el Interim, llama mi atención que el primer mandatario cubano viaje en la compañía de, entre otras personas, su esposa Liz Cuesta, como si estaría de turismo. En principio, nada tengo en contra de ese acompañamiento, obviamente. Lo que pasa es que, cuando un jefe de Estado actúa de ese modo, es para que la señora realice las actividades protocolares que le corresponden a una primera dama. No es el caso del Papa, claro, pero sí de los otros presidentes que sean visitados, como los de Serbia e Italia. Pero, ¿no habíamos quedado en que Díaz-Canel proclamó muy ufano una presencia de López Obrador? Y seguramente, para congraciarse con él, que Cuba, al igual que en México, no hay primera dama. Pero, ¿qué más podemos decir de esto, mis queridos compatriotas? Solo podemos esperar lo mejor en esta tremenda crisis que sufre Cuba. Y esperar que el presidente de la continuidad, el títere, Miguel Díaz-Canel, haga algo. Patria y vida, mis hermanos. Y bien, amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos. Nos vemos en el siguiente informe. Gracias. 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 Gracias.